Bienvenidos a Versailles del Esports La justicia francesa ha declarado a Karim Benzema como culpable de complicidad en el intento de extorsión en el caso Valbuena Los tribunales de Versailles emitieron un fallo que pone contra las cuerdas al delantero del Real Madrid en una causa que varios años después de su primera aparición sigue agitando los cimientos de toda la selección francesa Las autoridades consideraron que esa charla que mantuvieron Benzema y Valbuena donde él apunta le recomendó a su amigo acceder a los servicios de un intermediario para recuperar la cinta con contenidos sexuales del por entonces futbolista de Lyon entra perfectamente en la categoría de intención deliberada de complicidad con un intento de extorsión Cinco años han pasado desde que explotase la trama que terminó con la expulsión de Karim Benzema de la selección francesa Tras varias semanas cargadas de audiencia en Versailles, la justicia emite un fallo que eso sí será apelado por el equipo de abogados que defiende los intereses del delantero del Real Madrid El tribunal indicó claramente que Benzema no estaba al tanto de las maniobras preliminares Estamos bastante atónitos por esta sentencia, la apelación es necesaria comentaba a los medios el abogado principal del galo mientras estos le preguntaban si hubo contactos en los últimos días entre el atacante y Valbuena Si la causa terminase hoy, Karim Benzema tendría que pagar una multa de 75 mil euros a la contraparte a su vez que tendría que cumplir con un año de prisión suspendida Si bien dicha expresión asusta de arranque, la realidad es que el delantero del Real Madrid no tendrá que entrar en un centro penitenciario por 12 meses siempre y cuando no repita sus actos en un futuro Desde el entorno de la víctima pretenden que las sanciones sean más duras para todos los implicados en la trama que dinamitó hace cinco años a la campeona del mundo Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto